Hola que tal maniáticos, como estan? Espero que todos estén bien porque... Porque yo no lo estoy Como pueden observar estoy postrado en esta cama Y porque digo postrado? Porque... Ya se me contará algo Hace dos semanas y media, tres Que no subo video Y como hace todo este tiempo estoy acá Echado No puedo levantarme, no puedo hacer nada Hay dos malas noticias Uno de que... No lo tomen en broma, ok? Por favor tomen Con toda la seriedad Si desean pueden sentarse, acomodarse mejor Para poder echarse video Uno de que... Ya no voy a hacer videos para youtube Ya no voy a hacer videos Le he hecho el ultimo video Lo siento Se que a muchos les hacía reir Y les hacía pasar buenos momentos Pero... Pero yo no voy a hacer videos Lo siento, disculpenme Y... Dos... Por esto Me... Me amputaron... La pierna derecha Espero que no le hayan visto ese video Personas sensibles Y dejen de quererme Pero... Pero todo va a estar bien Yo siempre lo voy a querer Y... Y siempre va a estar en mis corazones Espero que nunca ustedes me olviden Porque yo no lo voy a hacer De esas personas que me han apoyado Pero... Pero como... No puedo más Creo que ya llegó el fin... De ese canal A partir de ahora voy a eliminar todos mis videos Y... Los quiero mucho No... No... Es broma gente Aquí están mis piesitos Bueno gente Solo les quería decir que... No... No lo tomen mal... No lo tomen mal este video No... Vayan a pensar que me estoy burlando Las personas son paralíticas Para nada Solo quería... No sé... Entrar de una manera suculenta a este video Solo les quería informar... Solo les quería informar que... Ya estoy de vuelta, sé que no estás subiendo video, pero era porque no podía, no tenía tiempo, estaba muy ocupado Esta semana, este viernes, o menos tardar será jueves, que yo estoy subiendo un nuevo video que se llama Las consecuencias de ser youtuber, y espero que les guste y lo disfruten muchísimo y lo compartan en todas sus redes sociales También quiero decirle que pueden comentar aquí abajo todas las personas que quieren que les mande saludos Que videos quisieran que haga, cometen el tipo de videos, si son retos, si son stacks, por favor sería genial que me recomienden alguno Para hacerlo de ese video al próximo, ese sería todo que les quería informar, los quiero muchísimo Esperen este jueves o viernes un nuevo video y nos vemos la próxima semana, los quiero